Para determinar el contenido de sólidos en una mezcla, se llena un recipiente de volumen conocido, un litro, con la pulpa cuyo tanto por ciento de sólidos se desea medir. El volumen contenido en este envase es siempre el mismo, un litro, gracias a dos orificios situados en las paredes del recipiente que se obligan a desbordar a todo el material que exceda y el volumen bajo el nivel de los orificios desborda. El envase lleno se cuelga en la pesa y el peso de la mezcla se lee en la escala circular más externa. Cada una de las escalas circulares inferiores indican el tanto por ciento de sólidos de la mezcla para un peso específico determinado. En este caso, el peso específico de los sólidos es de 3.4. Con esta información, se selecciona la escala circular apropiada y se lee el tanto por ciento de sólidos. En el caso de esta muestra, el tanto por ciento de sólidos es del 74%. Con laowher. Con laowher. Con laowher. Gracias por ver el video